Pero más efectivo, Kaioken. Es un sistema que evidentemente resulta determinante en un juego tan orientado a intercambiar kames. Es la cantidad antes que la profundidad, al menos en otro cante al manejo de los luchadores individuales. La complejidad, que la hay, a la alине. ¡Aren��, Myers! ¡No se puede verse la ahora en común Priviven con de estas dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Look at this shit, look at the aura, dude, it's so seamless, I thought it was going to be a transformation, but it makes sense that it's not, I think I like it like this a lot more, it just feels, it reminds me of how I played Tenkaichi and just used Goku's K.O. Ken, right? You're gonna pay for this! Go! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm not gonna lie, this is the weakest super that I have captured during my whole session. ¡Suscríbete al canal! The SSJ transformation is fine, the god one was crazy though. We're not in the World Tournament Arena anymore and here we go baby, look at this one. ¡Suscríbete al canal! 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 a win the game is to show you this good stuff let's go into Super Saiyan Blue now but I blew Vegito away and when I tagged him 4 seconds I'm just gonna go do it here but unfortunately this is an explosion so we still get this cutscene but because it's an explosion we don't get the hit and I don't know if there's an extra ¿Vasanko? 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 Son momentos que como digo suceden de manera orgánica durante los propios combates cuando se enfrentan yo que sé determinados personajes o se cumple en determinadas condiciones y precisamente por ahí va uno de los en ejecución de técnicas más complejas funciona bien es posible transicionar entre todos estos estados en el calor de la técnica en un festival para los sentidos el problema es que suele ser un festival muy parecido porque ese es el segundo truco que utiliza la saga para llegar a sus números que hay muchísimos personajes con más eulis y que ¡Suscríbete al canal! Le da un puntito incluso cómico a enfrentamientos que viven y... ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I get hit by a solar flare to them. You actually hit a wall until this happens. I know that there's a lot of problems because of the dubblers, there's a lot of dubblers that have died, and there's a lot of power. Final flash! Let's go, everyone! I'm going to win. I'm going to win all of my power. Vegeta, let's do this! FU-GIN! Bring it! In-game fusion is in the game. You guys can see Gojita's moves right there, he had a- Green Gojita… Let's go! Defend! Rush combos are different. If you've played Denkaichi before, and you just press the square button, you know that you don't go into vanishes or anything. I think part of that is also because of the new dash, the short dashes. Gojita has one that tracks your ass down. I think that one tracks too, but this is the last move I was able to do. Time was up right when I hit this. Dude. I mean, we've seen this in so many games now, right? That's it. I won't be able to do that. He's going to get the same. You're the only one. I'm going to get that. I don't want to beat the other one. I'm going to kill you. I can't leave you. You're the only one. I don't want to kill you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Dinamite! 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 So, typically, you're going to probably want to combo into it, so you're going to hit hit, then use R2, pick your ultimate, and boom, you go into it. It looks crazy, it's sick. And each character has, like, special ones versus, obviously, like, their ultimate one. It feels so good. El tercero, la Super Perception, es otro tipo de contra, que en este caso permite incluso devolver los ataques energéticos si los ejecutamos correctamente. Pero, quizá, por los mismos motivos, un juego de lucha no demasiado exigente, que sepultaba y sepulta, bajo toneladas de contenido, una tendencia a la repetición difícil de maquillar. Afortunadamente, nada de esto te importaba un pimiento cuando tenías 14 años y un póster de piccolo en la habitación. Ojalá poder dejarse llevar como entonces. Pero, desgraciadamente, creo que eso... Csk, at cinza, tsk. Subtitulado por Javier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!